Bienvenidos a Red Bell Live, noticiero del momento con todo lo relacionado al mundo de GTA Rolpley. El día de hoy, Reborn regresó de su descanso y compartió información importante sobre su regreso de Spain RP, su whitelist, y cómo continuará la historia del infame superintendente Conway. Sin más que decir, demos comienzo. El día de ayer, 20 de diciembre, Reborn anunció por el canal de anuncios de Discord oficial de Spain RP que no será necesario ser creador de contenido para participar y que habrá parámetros para los que quieran streamear. Hace énfasis en la importancia de que la esencia del rol original se respete y se conserve, y que él conserva la misma mentalidad después de tres años. Hoy por la mañana, afirmó que todos aquellos participantes que ya tenían whitelist, es decir, que ya estaban en Spain antes de su cierre, automáticamente aseguran su entrada si desean volver a participar. En su stream de hoy, estuvo charlando con los seguidores durante un rato, respondiendo y aclarando todo tipo de dudas sobre Conway, el servidor, su whitelist y más. Comencemos con esto porque hay mucho que cubrir. Primero, comenzó explicando lo que ya nos había contado en su canal de WhatsApp, sobre la idea original de interpretar a un personaje parecido a Trevor, y cómo esa idea evolucionó en el regreso de Spain RP. Tenía montado un personaje, lo creé, y lo que había pensado es, vale, pues me creo un personaje similar a Trevor porque forma parte de la historia de GTA. ¿Qué pasa? En ese momento pensé, a ver, en vez de hacer eso, ¿por qué no creo directamente el servidor que fue en su momento Spain RP? ¿Por qué no lo hago? Sin embargo, las dudas de los fans no se hicieron esperar. De inmediato, nos estábamos preguntando por más detalles sobre la accesibilidad para quienes no streameamos a la comunidad del server. Reborn volvió a aclarar este punto. Se abrirá whitelist, sí. Se va a abrir whitelist. Se abrirá whitelist, todavía tengo que pensarlo. He pensado en dos días, dos días de full entrevistas a saco, ¿vale? Durante seis horas. ¿Por qué? Porque no podemos hacer tres mil whitelists. No es viable. Spain nunca ha sido un servidor de streamers, ¿vale? Lo repito. Spain RP jamás fue un servidor de streamers. No es un servidor para streamers. Es un servidor que se creó en su momento para la comunidad de roleplay, ¿vale? Por lo tanto, que tú seas streamer no implica que vayas a entrar, si no tienes la whitelist. De momento, no ha compartido ninguna fecha oficial. Comenta que podría abrirlo cuando él lo vea necesario, pero que quiere tomarse su tiempo. ¿Ya se sabe la fecha? Es que realmente lo podría abrir mañana. ¿Qué pasa? Que quiero hacerlo bien. No quiero precipitarme. El servidor está hecho. El servidor ya está hecho. Lo que pasa es que soy muy perfeccionista y hay cosas que quiero pulir. No me convence. Algunas cosas no me convencen, ¿vale? Hay cosas que no me gustan. Y luego llega uno de la administración y dice No, pues yo lo quiero así. Digo, a ver, pues nada, lo modificamos un poco. Luego otro dice Es que... Vale, venga, va, pues lo cambiamos otra vez, ¿sabes? Son detallitos absurdos que hay que ir puliendo, ¿vale? Esperemos que Spain RP regrese antes o después de finalizada la segunda temporada de Marbella Vice para evitar que ambas series se conflictúen entre sí. También comenta que sabe perfectamente sobre la situación tóxica actual del mundo del roleplay y se pronuncia al respecto. Mi contenido principal siempre fue GTA. Lo dejé a un lado Pues porque la situación del roleplay no... No me gustó nada. No me gustaba nada en absoluto. Dije, no voy a estar roleando aquí. No. Ni de coña. No voy a estar roleando aquí. No. Entonces, lo reabro para que intentemos recuperar esa esencia. Soy consciente de la situación actual del roleplay. Soy muy consciente, ¿vale? Y no digo que voy a venir aquí a revolucionar nada. No estoy diciendo eso. Pero vamos a intentar recuperar lo que fue antaño, ¿no? Yo creo que estaría bien, la verdad. Porque mucha gente se me ha quejado y me ha dicho Tío, si ves cómo está el rolplay ahora. Ay, Dios mío, cómo está el rolplay y no sé qué. Digo, tío, a ver, ¿yo qué quieres que le haga? Yo no puedo hacer nada. Digo, vale. Reabro Spain, intentamos volver a esos orígenes, ¿no? Donde había cachondeo, pero también había roles serios. Había un momento para todo. Dejando detrás los aspectos técnicos, Reborn elaboró respecto a la historia de Jack Conway y cómo ésta seguirá en la nueva temporada de Spain RP. Volverá a Conway, sí. Y me gustaría aclarar una cosa, ¿vale? Ya que estamos hablando del tema. La historia de Conway culminó con Spain. Culminó con Spain. Terminó con Spain. Lo quiero aclarar para que no haya confusiones. Spain fue inicio y final de una primera parte de Conway. Infamous no. London, como dije, es un spin-off. ¿Vale? Como vosotros podéis entender. Infamous London no es canon. Son spin-offs. No es canon. Lo canon es Spain. Y eso lo dije desde el principio. ¿Vale? Lo dije desde el principio. Antes de iniciar London, lo dije. Para la gente que no se ha enterado. Canon es, fue y será siempre Spain. Punto. Nos explica que lo sucedido en infames RP y London Eye fueron spin-offs. Esto quiere decir que eran historias secundarias adyacentes a la historia principal de su personaje, que él considera historias no canónicas. En resumidas cuentas, Conway efectivamente estuvo presente en los eventos infames al inicio de la historia de Horacio y fue parte de London, al final de la historia de Tony Gambino, quien se hacía pasar por Gustavo. Al menos en London, Conway fue una parte relativamente importante de la historia, siguiendo su investigación, interrogando a Raúl Salinas y siendo él mismo quien le puso fin a la vida de Tony. Sin embargo, en una escala más grande, Conway era sencillamente un personaje secundario en estas historias, uno que en palabras de Reborn tuvo que moderar y limitar según las reglas de la serie del momento. Una versión nerfeada de Conway para favorecer la trama de los verdaderos personajes principales. La historia de Conway va a continuar sin filtros en Spain RP. Conway fue importante en los eventos de infames y London, pero los eventos de infames y London no son importantes para Conway. Es decir, su personaje afectó eventos en otras series, pero esas series no afectan su historia individual que sucederá en Spain RP. Tómalo como si el personaje de Conway hubiera sido un invitado especial en un evento mayor. Para entender la historia de Conway en la nueva temporada de Spain, no hará falta ver estas series, ya que son adyacentes al canon. La historia principal continúa justo después del final de la serie original de Spain. Lo único que resta es saber cómo van a integrar la muerte de Gustavo a manos de Tony sin tocar mucho a London Eye. Ya que Gustavo es hijo de Conway y no creo que nos gustaría mucho que ignoraran un punto tan importante de la historia y hacer como que nunca pasó para cambiarlo por otro. No otra vez. Sin embargo, Reborn ha tenido que aclarar que Spain RP no será exactamente la misma que antes, pues el icónico CNP, o Cuerpo Nacional de Policía, no estará de regreso en esta ocasión. Y de hecho, el Cuerpo Nacional de Policía, por temas de marca y demás, no podemos volver a usarlo. Por lo tanto, será la LSPD. Vanilla. ¿Por qué no queda otra? Es que si no, nos corta el cuello. Entonces vamos a ir con, bueno, lo Vanilla. LSPD. Ya está. La LSPD, que no queda otra. Y mira que a mí no me gusta, ¿no? Porque pierde un poco la marca, ¿no? Spain era CNP, no Cuerpo Nacional de Policía, pero es que no se puede utilizar porque es una marca registrada. Los Santos Policía, es que realmente el RSPD es Los Santos Polis Department. Es que es eso. Fue inevitable que las personas preguntaran por Volkov y otros personajes de la serie original. Rev decidió no confirmar ni dar detalles al respecto y solo contestó con la siguiente. Pero no me preguntéis por roles ajenos, es que me dan igual. A ver, no sé decirlo. Me estáis preguntando mucho por otros roles, me dan igual. Yo me centro en mi historia, no necesito a nadie para rolear, ¿vale? ¿Lo entendéis eso? No necesito a nadie. No... A ver cómo te explico. No necesito un guión, no necesito gente a mi alrededor, no necesito nada. Yo roleo, que llevo muchos años roleando, sé cómo funciona el roleplay, ¿vale? No necesito a nadie, me da igual los roles ajenos. Es que para mí son irrelevantes, ¿lo entiendes? Ya para finalizar, un suscriptor se animó a preguntarle a Reborn sobre la familia fallecida de Conway. Y su reacción solo nos dio más preguntas que respuestas. No, ahora en serio, di la verdad. Julia y los niños están vivos y ha sido todo un sueño esquizo de Conway, ¿verdad? Nada, ya está, lo he averiguado. Increíble. No voy a hacer nada. No voy a decir absolutamente nada. Buena teoría. Es lo único que te voy a decir, buena teoría, vámonos. De momento, esto ha sido todo lo que tenemos por esta ocasión. Por favor, anímate a suscribirte si estás más interesado en seguir aprendiendo sobre el tema del roleplay y todas las noticias más recientes que tengamos sobre tus servidores favoritos. Esto ha sido todo por esta ocasión. Esto fue RedBetLife y nos vemos y nos vemos a la siguiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!